¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Yo te deseo en esta Navidad ¡Felicidad! Yo te deseo en esta Navidad Yo te deseo en esta Navidad ¡Prospero año y felicidad! Yo te deseo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Felicidad Feliz Navidad